Música Bien, en el stand de Yamaha no hay nada más impresionante que ver pues estas nuevas tecnologías, nuevas tendencias que ya habíamos visto incluso nosotros de repente en redes sociales, en algunos videos en Youtube pero ya verlo, presenciarlo y estar frente a ella, nos damos cuenta pues de las capacidades que tiene Yamaha de hacer motocicletas que ha sido pues uno de sus rubros más importantes, en Honduras por ejemplo Yamaha sigue siendo líder de motociclismo y bueno ya estamos viendo algunas tendencias en los eventos más importantes tecnológicos como lo es el CES es primer año que Yamaha esté en el CES y es primer año pues que muestran de manera pública, fuera de sus lugares de research o donde ellos hacen los experimentos, esta motocicleta que nos han dado una demostración más adelante estaremos hablando con John para que nos hable un poquito de cómo fue el desarrollo de esta motocicleta y de dónde vino, pero la verdad de las cosas es que de lo que más nos ha impresionado fuera del hecho de que es autónomo, o sea de que tú lo llamas, él registra tu cara, registra todo lo de tu cuerpo y cuando tú le dices a la motocicleta que venga, la motocicleta pues se acerca a uno y puede hacer ciertas cosas autónomas que normalmente nosotros teníamos que estar cargando la motocicleta podemos notar de que sus baterías las tiene en la parte de abajo y funciona como una especie de péndulo electrónico por supuesto, que hace que la motocicleta pues tenga esa versatilidad se podría decir vamos a ver qué más nos tiene Yamaha, qué más podemos encontrar en el CES y por supuesto agradecemos a nuestros amigos de Ultramotor porque ellos son los líderes y por ellos pues también nosotros estamos mostrando estas imágenes aquí en el CES en el stand de Yamaha Bien, estamos en el stand de Yamaha, realmente habíamos visto nosotros ciertas tecnologías en internet habíamos visto en algunas redes sociales, pero ya estarlo viendo ahí realmente es impresionante nuestros amigos de Ultramotor estarán muy contentos de que nosotros estuvimos presenciando lo que es esta tecnología o estas tecnologías que ya son una tendencia que próximamente estarán en Latinoamérica y en todo el mundo Hello John, thank you for being in Sobre Ruedas Good to see you For all Central America, thank you very much First of all, this is the first time Yamaha has been at CES So, the reason for coming here will become obvious later This bike here is called Motoroid Motoroid is looking at how to bring the human and the machine more closely together It's an autonomous motorcycle, it's an AI with an AI brain and it's able to learn and it can look at your face and it will recognize you and come when you call it with your hands and it will stop and it will go away when you when you start it to go back to the sea It's able to stand up on itself and to drive around autonomously The story without doing anything, without doing anything with nobody sitting on it and it can drive itself Okay Which is the reason for this is not so much to have an autonomous bike but to have a way to the lessons that the people can learn from developing something like this The original story started with the motorbot which was a robot riding on a motorcycle, a motorbike Where this is where the bike is now, the robot and the people ride on the bike So, the motorbot is more about speed and the lessons they are learning from that and the lessons they are learning about the machine and the computer coming closer together, the technology coming closer together Those two lessons will be learnt and they will learn and make different things in the future When will this be going on to the market? Something will be going on to the market one day after the lessons have been learnt But time can only tell this, it's for learning Okay, well thank you very much John, it's been a pleasure being here in Yamaha Yes, lovely to meet you Thank you Y podemos ver como autónomamente pues la motocicleta se acerca a uno Para mis amigos de Jacks Pack, mis amigos de Rolls & More Esto es una de las cosas más impresionantes que hemos visto Obviamente yo No lo pude parar, yo quería que siguiera y podemos ver como por más que lo empujan Pareciera una tecnología sencilla Pero no lo es, su desarrollo ha tomado muchos años Y podemos ver pues que ya es una realidad Le dice él que se haga para atrás Y vemos como se hace para atrás Es prácticamente un robot, le dice que pare Y él para Fenomenal, yo creo que no hay... De las mejores cosas que hemos visto aquí en el CESI Y usted lo está viendo aquí en nuestras redes sociales En Sobre Ruedas Televisión y por supuesto en Sobre Ruedas Radio